Hola, buenas tardes. Soy Rafael Sierra y como ha dicho mi compañero trabajo en el área de cartografía en el Instituto Geográfico Nacional. Ya se han traducido al producto BTN100, a las fases del proyecto y yo voy a comentar un poco las aplicaciones con GVSIC y las conclusiones. Como ha dicho mi compañero, después de que produjéramos toda la información, nuestra unidad de producto era la provincia. Procedimos a casar todas las provincias y cargarlo en un sistema de gestor de base de datos. La carga en el sistema de gestor de base de datos la hemos hecho para tener un control de todos los cambios que se hacen y una gestión de los usuarios que participan en la producción. Aquí podéis ver que uno de los controles que tenemos es el control de geometrías y la validación de las mismas. Un control de listas de atributos, restricciones y combinaciones no permitidas. También disponemos de un versionado en el cual controlamos una gestión del histórico y la detección de cambios y la gestión de usuarios, permisos específicos para cada uno de ellos y realizamos las copias de seguridad automática diariamente. Esto sería nuestra base de datos en Postgre y esta sería la forma de conectarnos con GVSIC, los parámetros de conexión y una vez que nos conectáramos nos aparecerían las tablas y elegiríamos cada una de ellas. Para este proyecto lo que hemos hecho es que hemos intentado adaptar lo máximo posible GVSIC a nuestra simbología oficial, de forma que nuestros usuarios puedan adaptarse perfectamente a nuestro producto. Para ello hemos hecho una nueva librería de símbolos y estilos en GVSIC 2.0. Y bueno, queríamos enseñaros el producto, entonces hemos preparado un vídeo para que veáis un poco lo que es el producto. Bueno, para empezar aquí os he puesto una muestra de la red ideográfica. Como podéis ver es continua para toda España. Bueno, aunque se vea un zoom muy pequeño. Vale, haríamos la conexión a BTN100 y cargaríamos cada una de las capas. Bueno, nos vamos a centrar un poco en lo que es la red ideográfica. Si nos acercamos un poco vemos que los ríos son continuos incluso cuando atravesan zonas superficiales y esto es un requerimiento de display. O sea, se hace más que nada para tener la conexión de red. Si hiciéramos la consulta sobre uno de los ríos, en este caso vamos a hacer la consulta, nos aparece el código de río del Sistema de Información del Agua del Ministerio del Medio Ambiente y la etiqueta, de forma que tenemos en la sala de información. Vale, ahora a continuación vamos a ver las vías de comunicación. Como hemos comentado antes, tenemos las vías de comunicación, en este caso autovías. Te mostro las autovías de España, completas. Hemos actualizado con el mapa oficial de carreteras del Ministerio del Fomento. En este caso hemos cargado ahora autopistas. Ferrocarril, data, velocidad. Y carreteras nacionales. Si nos centramos ahora en la zona de Valencia, vamos a cargar ferrocarriles convencionales. Comentaros que ferrocarriles convencionales y ferrocarriles de velocidad nos hemos basado en la fuente de información de ADIF. Y los núcleos de población. Los núcleos de información se han capturado de nuevo o nos venían unas fuentes de información de BDEP, en algunos casos actualizadas por las provincias. En este caso, si consultamos la información sobre un núcleo de población, creo que es Valencia, tenemos el código INE asociado al núcleo de población, el nombre del núcleo y la población que hemos capturado directamente del INE. Disponemos de diseminados, que serían urbanizaciones y otras zonas pobladas. Hemos también materializado unas calles, aunque son unas calles para dar una continuidad cartográfica al producto, nos van a servir para la producción. Y tenemos también las carreteras autonómicas y pistas y caminos rurales. Otro de los fenómenos que también tenemos son las zonas de uso, en las cuales contemplamos zonas industriales, puertos, aeropuertos, zonas militares, zonas verdes como los jardines del Turia, recreativas, universidades como la Universidad Politécnica, la tenemos al norte también. Tenemos lugares de interés, castillos, edificios religiosos, singulares, sitios históricos, patrimonio de la humanidad, zonas arqueológicas. Otra capa de lugares de interés que es alojamiento y ocio, en la que tenemos albergues, barnearios, campings, paradores nacionales. En este caso, si hiciéramos una consulta sobre uno de estos lugares de interés, en este caso vamos a hacer una consulta sobre el lugar de interés de Valencia, vemos que hemos hecho una consulta sobre la lonja y tenemos el Código de Bien de Interés Cultural, con lo cual tenemos enlazada nuestra información al Ministerio de Cultura. Además de esta información, como ha comentado mi compañero, también tenemos la información de líneas límites del SIGLIN y de espacios protegidos. Y en este caso vamos a cargar la información de conducciones. Tenemos líneas eléctricas, conducciones de combustible, subestaciones eléctricas, depositores de agua, estaciones depuradoras. Y, como no, tenemos la red de vértices geodésicos y estaciones permanentes. En este caso podéis ver la de la Politécnica, la estación permanente de GPS. Por último, la última información que hemos incluido en la base topográfica nacional serían los topónimos. Y en este caso tendríamos los lugares, parajes y comarcas y los accidentes marítimos. Vale, con todo esto ya hemos acabado de enseñaros más o menos lo que es el producto. Vale, aquí voy a preparar unas presentaciones para que se quedaran en la presentación unas imágenes. Por último, comentaros la aplicación de nuestro producto con GVSIG. Lo que hemos hecho han sido unos análisis espaciales para que veáis lo que puede hacer cualquier usuario con nuestro producto. En este caso, hemos hecho un análisis por los núcleos de población. Lo que hemos hecho ha sido simbolizar los núcleos de población por el atributo de población del INE. Con lo cual, como podéis ver, pues en más oscuro aparecen los núcleos más poblados y en más claro aparecen los núcleos con menos población. En este caso, como es Valencia, pues Valencia es el núcleo de color más intenso. Y hemos sacado unas estadísticas básicas consistantes. La cual nos dice el valor máximo que sería la ciudad de Valencia con casi 800.000 habitantes y el valor medio de los núcleos de población de habitantes que serían 2 millones y medio en la provincia de Valencia. Otro de los análisis que hemos hecho que nos interesaban bastante era saber qué ríos atravesaban zonas urbanas para saber si estaban canalizados o no. Como zonas urbanas, hemos contemplado la mayoría de las zonas de uso de las que disponemos, como son deportivas, ferroviarias, industriales, militares. Lo hemos considerado como zona urbana. Y además hemos utilizado los núcleos de población y diseminados. Hemos hecho una agregación de todos estos polígonos y una disolución entre ellos para quedarnos con unas masas uniformes. Con estas masas uniformes las hemos interceptado con la red de ríos y como podéis ver en rojo nos aparecen los tramos de río que pasan por las zonas urbanas. Ya haría falta ir a verlos y ver si están canalizados o no. El último análisis que hemos hecho es intentar sacar el potencial de nuestros lugares de interés. Como lugares de interés os hemos comentado antes que teníamos castillos, edificios religiosos, singulares, cuevas, jardín histórico y alojamiento y ocio que tenemos albergues, paradores. Lo que vamos a hacer es un análisis de accesibilidad. En este caso hemos hecho un análisis muy sencillo que sería las gasolineras que están a menos de 500 metros de una autovía. Hemos hecho un área de influencia y una intersección y hemos sacado una tabla en la cual nos dice las gasolineras, cada una de ellas y la autovía más cercana que tienen. Por último, acabamos comentando unas conclusiones y deciros que Btnc es un producto continuo para toda España con una actualización constante por parte de diferentes departamentos del IGN que son los que intervienen y se gestiona con una base de datos espacial única para todos que es POSGIS. Para proyectos son muy interesantes los desarrollos de GVSIG en materia de conexiones a base de datos espaciales, redes, topología, scripting y análisis espacial y con esto demostramos que Btnc es un producto accesible mediante diferentes software de SIG y como se ha demostrado GVSIG puede ser una buena alternativa para su explotación. Por último, quería mostraros la página de Centro de Descargas donde podéis descargaros el producto este sería el enlace entraríais con Buster Usuario y Contraseña y en el apartado de Btnc podéis descargar información auxiliar del proyecto en la cual tenéis el catálogo de fenómenos el catálogo de entidades de diccionario de datos metadatos y otras informaciones. Y nada, buscaríais aquí el fichero de Btnc en España completa y lo descargaríais. Bueno, muchas gracias por vuestra atención. Aplausos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!